Cinco horas de secuestro por celos en Leganés. Un hombre armado y el grito de te voy a matar ha retenido desde las 7 de la mañana a su expareja. A sus hijos de 15 y 12 años les ha permitido salir. Los Geo y un equipo de negociadores han tenido que intervenir durante horas para rescatar a la mujer que se encuentra contusionada, pero bien, él detenido. Es el momento en el que la policía sacaba al hombre que ha mantenido retenida a su expareja cinco horas en este piso del barrio La Fortuna, en Leganés. Sobre las 7 y cuarto ya estaban todos los gritos, chillidos, de que yo a ella la escuchaba chillar, déjame, los niños llorando, porque se escuchaba un faro muy grande, el perro ladrando. Y sí que es verdad que hemos escuchado que te voy a matar, te voy a matar, pero él no era español. Dicen que con lo visto había tenido una relación con ella y que ha venido y que lo estaba esperando. Tras la llamada de los vecinos se ha cordonado la zona. Cuatro ambulancias, hospital de campaña, equipo de negociadores e incluso los Geo. Han entrado con un tubo así alargado, que supongo que era para abrir la puerta o no sé. El hombre de origen marroquí se había trincherado, armado con una navaja y una pistola simulada. Ya he salido y ya no me dejan entrar. No sé si los demás vecinos no pueden salir, supongo que no podrán salir. Y nosotros no podemos entrar ni por ninguna puerta del garaje ni por ningún acceso del portal. Primero han negociado la liberación de los menores. Se ha visto yo bajar al niño primero. Sí que es verdad que le hemos visto un poco manchado y tal, el niño llorando. ¿Ha bajado solo o ha bajado con la policía? El niño ha bajado con la policía. Sí que es verdad que luego, al cabo de la media hora, han sacado a la niña. Estaban afortunadamente completamente ilesos, no tienen ningún tipo de lesión. De hecho, les avisa después los psicólogos del SUMA y están bien. Ahora ya se han desplazado del lugar, están con familiares. Tras una larga negociación muy intensa de muchas horas del equipo negociador, han conseguido rebajar la tensión y la violencia de este individuo y se ha aprovechado un momento para que entrara el grupo especial de operaciones tanto a reducir como a detener a esta persona. El hombre se ha autolesionado con cortes en una mano. La mujer ha sido trasladada al hospital de Alcorcón. Con posible contusión torácica y abdominal, con una posible fractura en muñeca y quema. El detenido tiene antecedentes por robo y por violencia. Los vecinos lo describen como conflictivo. Porque no era amigable para nada. De hecho, es una persona que nos ocupaba mucho el parque nuestro, que estamos pegados y nos ocupaba y se ponía muy agresivo. De hecho, la tuvo con mi pareja. ¿Cuándo ha venido la policía? ¿Os habéis quedado aquí? Sí, y nos ha dicho que... porque ya han aporreado la puerta. Y nos ha dicho que me traigo para casa porque se ha armado y tiene una pistola. Y nos hemos metido para la casa. Una mañana que tardarán en olvidar en el barrio. Pues se pueden imaginar la angustia que ha vivido la familia de Olga durante esas cinco interminables horas. Especialmente sus dos hijos, esos dos menores que han presenciado el inicio del secuestro. Atendidos en todo momento por psicólogos del Suma 112. Con esa unidad de psicólogos estamos ahora en directo, María. Porque claro, nos preguntamos, ¿cómo se actúa en estos casos? ¿Cuándo es un secuestro? ¿Cuándo los hijos lo están presenciando todo? Claro, pues desde luego cada menor es un mundo. Pero en muchas ocasiones los menores están en shock. Y Miguel, por ejemplo, que él es psicólogo del Suma 112. ¿Cómo hay que actuar en estos casos? Primero, hablar con ellos para ver qué saben, qué no saben. Efectivamente, lo primero, lo más importante es establecer un vínculo, un rapor con el menor. Y un poco conocer qué información tienen acerca de lo que ha ocurrido. Nosotros ya llevamos previamente una información de nuestros compañeros, los sanitarios, médicos, enfermeros y técnicos. Pero siempre tenemos que saber un poco qué es lo que ellos conocen de la situación. Es decir, qué sensaciones tienen, qué emociones, qué pensamientos. Es muy importante para establecer una intervención por algún tipo. Supongo que depende mucho si el menor tiene seis años o si es un adolescente, claro. Exactamente. El menor, cuanto más pequeño, menos capacidad de abstracción tiene en cuanto al pensamiento. Es un pensamiento mucho más concreto. Y el adolescente ya tiene la capacidad de abstraer aquello que ha ocurrido. Entonces, sí hay diferencias en cuanto a eso. ¿El menor se intenta aproximar con juegos o se habla más concreto? ¿Esto es lo que ha pasado? Dependiendo del caso también. Muchas veces es conveniente no entrar directamente a valorar un poco la situación, sino que te acercas a hablar o a interactuar de otra manera con el menor, dependiendo de cómo lo veas en esa situación. Te va a depender mucho del caso en concreto. Pero sí, utilizamos bastantes herramientas en ese sentido. Hay veces que es mejor no decir determinadas cosas. Dime, Emilio. Claro, me imagino que, según los casos, cuando es un hecho que ya ha pasado, es diferente a cuando, como en este caso, estamos en pleno secuestro y no se sabe cómo va a acabar. Ahí la incertidumbre del final, imagino que esto también juega que haga diferente el tratamiento con los chavales. Claro, cuando estamos en una situación que está sucediendo en ese momento, que no se sabe muy bien cómo va a terminar, ¿cómo podemos hablar con los chicos? Evitando ciertas palabras. Palabras negras, evidentemente, y un poco esperando a ver cómo la situación se concreta. Tampoco puedes anticipar algo que no va a suceder, pero siempre con los menores tenemos que ir con la verdad. No podemos inventarnos ni abstracciones, como he dicho antes, de eso sí. Ni con la realidad, ni frases como, pues, este papá está en el cielo, con los angelitos, ni nada de eso. Porque no tiene la capacidad de extraer, son muy concretos. Muchas veces tenemos que decir la realidad de otra forma mejor, más adecuada, más ajustada a esa edad, ¿verdad? Pero siempre sin edulcorar, siempre sin desvirtuar un poco lo que ha pasado. Muy importante. Y sobre todo recordando que cada menor y cada situación es un mundo. Claro que sí. En fin, bueno, también afortunadamente el SAMUR y el SUMA pues tienen sus psicólogos para atender estos casos, claro que sí.